Volverte a ver es regresar al punto exacto de partida Lo que me falta para completar mi vida Es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida Volverte a ver Volverte a ver En esta maravillosa nueva semana que empezamos Les traemos a ustedes una historia especial Una historia que también tiene una elección de vida Esta es la historia de una hermana que abandonó su primer hogar Cuando tenía solo 14 años Ahora más de 40 años después Está dispuesta con todo su corazón a recuperar su origen A encontrar a su madre, a encontrar a su padre A encontrar a sus ocho hermanos Esta es la historia de Mercedes Mercedes ha llegado desde Huánuco para compartirla con nosotros Vamos a escucharla Hola Mercedes ¿Cómo estás? Acá bien, señorita ¿Bien? Sí ¿Nerviosa un poco? Sí ¿Sí? Mercedes, en realidad, quien nos escribió fue tu hija, ¿no? Sí, mi hija ¿Tú habías visto el programa? Yo no, casi no veo, mi hija es lo que ves Que vio el programa y vio que era un programa de reencuentros Entonces ella se acordó de una historia que tú le habías contado Sí, sí, su papá le dijo, tu mamá tiene familias Tú como sabes, ahí en estar en el internet, vaya a ver por si acaso Y así fue como que ahora tú estás acá Sofía Mercedes Pitman Carrasco ha llegado desde Huánuco para contarlo su pena Es la segunda vez que está en Lima y gracias a su hija menor, Elizabeth Puede por fin intentar reencontrarse con su origen más de 40 años después Escuchemos su historia Yo voy a necesitar que tú me cuentes esa historia un poco Yo sé que es una historia de hace muchos años que está guardadita en tu corazón Pero yo necesito que tú me la cuentes ¿Cómo fue que tú te separaste de tu hogar? Mi mamá me había traído acá a Lima desde 13 años Entonces de los 13 años mi mamá me dijo Quédate, me quedé trabajando acá en nuestro paisano, en una señora Lo que era nuestro paisano de nosotros Entonces yo le dije ya mamá me quiero Como estaba, tenía un hermano mayor, también tenía acá en Lima Y ya me quedé pues Ya ahí este, cuando tenía este 14 años todavía fui a mi pueblo Y todavía Después nuevamente me hizo regresar mi hermano a Lima ¿Cuál hermano? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba este Luciano Luciano Sí, me hizo regresar Entonces ya seguí trabajando ahí Era 1974 y Sofía Mercedes no se acostumbraba a una ciudad que le era ajena Había vivido en las alturas de Huaraz por 13 años Y ahora tenía que trabajar para poder mandar dinero a su familia Su historia es idéntica a decenas de familias del Ande Que en los años 70 llegaban en busca de un futuro mejor Así había llegado Sofía junto a su hermana Rosa Le prometieron estudios a cambio de la mitad de su sueldo Y ella aceptó Así conoció también a un hombre que le cambiaría la vida para siempre Me encuentré con un amigo, compañero del colegio Y aquí se estudió yo, acá en Lima Y ahí me encuentré con ese amigo Y nos conocimos Y mi amiga Nos conocimos así de enamorada Ya, te enamoraste Tan chiquilla Tú tenías 14 años Sí, entonces el hombre me dijo, me llevó a su pueblo ¿Dónde era su pueblo? Ese era por ella por 2 de mayo, por un, se llama este, Huancán, ese pueblito Ya Y yo así cuenta me fui escapando de mi hermano Mi hermano mayor ¿De Luciana? Sí Mi hermano no quiso Mi hermana, este otro, también era Claudia También estaba en Lima con mi hermano También me fui escapando Porque era un hombre, de verdad me escapé Y vivimos ahí en 2 de mayo Y no sabía ni por dónde Como no soy estudiada, tampoco no soy adecuada Este hombre, 10 años mayor que ella, se la llevó lejos de su familia para siempre Primero a Huánuco y luego selva adentro Por 10 años más, hasta que la abandonó ¿Y tú fuiste madre ahí? Sí ¿Cuántos hijos tienes tú? 8 tengo de ese hombre que yo he ido Después me llegué a separar, me dejó el hombre en la selva 8 hijos ¿Cuántos años viviste con él? Una vez reviví por 13 años Y tú no tuviste oportunidad en ese tiempo de regresar o de buscar a tu familia ¿Te arrepentiste en algún momento? ¿Quisiste regresar donde tú? ¿Dónde tu familia? Sí, pues me dejó en la selva abandonada con mis hijos ¿En dónde? En la selva por allá por un Tingo María más adentro Y yo no sabía, en ese tiempo no conocía ni Guano No conocía De su último último todavía este Ya a mis hijos no le he hecho educar porque el hombre me dejó Mis hijos abandonadas ahorita están en la selva Ya tiene su esposo, tiene sus hijos Y me viene a Huánuco Tuvo ocho hijos con él En 1984, cuando Sofía Mercedes tenía 23 años, ya tenía ocho hijos ¿Se imaginan? Dice Sofía que este mal hombre, que además la maltrataba, se fue llevándose a la mitad de sus hijos Un día cualquiera Los años fueron pasando llenos de angustia para ella, sin tener que comer o donde trabajar Así, regresó por los pasos de su pasado y en Huánuco conoció a otro hombre con el que formó una nueva familia ¿Y cuántos hijos tienes con él? Uno ¿Ella? Sí ¿Y tus ocho hijos están allá? Sí, en la selva Ahora otro, mi varón, está poca problema Con él también, es, llevo a su papá Y ahí me encuentré a los 14 años, todavía me encuentré con él O sea que tu vida ha sido un poco, como que te han arrancado pedazos de tu corazón Total, es mi vida ¿No? Triste, Sofía, porque tú eres Sofía Mercedes Ah, sí ¿Y tú te acuerdas de Rosa? Sí, mi mamá, mi mamá se llama Rosa ¿Y tú has pensado en volver a verla? ¿Quieres verla? ¿Es lo que más quieres? No, siquiera, alguien de familia ¿Alguien de familia? Sí, hermanos, hermanos ¿Piensas que quedarán vivos? ¿Cómo estarán? ¿Qué habrá pasado? Sí, por así, piensas o no Sofía Mercedes tiene 50 años y como la han escuchado Ha ido encontrando pedacitos de un corazón que siempre sufrió en diferentes etapas de su vida Primero su familia de origen, a quien no volvió a ver Luego cuatro de sus ocho hijos, con quienes se reencontró recién, hace 14 años Ahora la esperanza ha regresado a ella Su hija menor ha decidido ayudarle a encontrar el camino de regreso a esa casa en donde alguna vez fue muy feliz ¿Cuántos hermanos eran ustedes? ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo, sí, eran ocho creo hermanos Eran ocho hermanos ¿Te acuerdas los nombres? De Luciano, de Claudia, de Cecilia, de Aniceto 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 Este... Otro, no sé, César, ¿qué se llamaba? César, ¿qué más? No me acuerdo el otro, el otro último se llamaba Carmen Carmen La más chiquita, ¿te acuerdas de ella? Sí De su primer hogar recuerda cómo se sentía feliz con sus hermanas La protección que sentía junto a sus padres Ese calor de hogar transformado en amor primero Y luego en nostalgia por estar tantos años alejado de él ¿Qué habrá sido de sus hermanos, de los ocho? ¿Su padre y su madrecita estarán vivos? Muchas preguntas en su corazón ¿Y tú piensas de que tal vez ahora ya es tiempo de encontrarte aunque sea con una de tu familia? Sí Sí Sí, ese programa cuando he visto ya Puede ser que me encuentro con alguien de mis familias o mis hermanos, mis hermanos No creo, todos han muerto, ¿no? Ya pensaba en mi hija cuando me hablaba, cuando hablaba por la internet ¿Y tu mamá has pensado en tu mamá? Sí ¿Qué has pensado de eso? Mi mamá pensaba, porque como él le deja mal también, mal enfermo, lo había dejado en ese tiempo Ya pensaba que muerto, así ya ¿De repente ella murió o no? ¿Tu papá? Mi papá sí estaba sano, no sé si estará vivo, no sé Fue un mecanismo de defensa para su corazón imaginar que tal vez muchos de los miembros de su familia ya no estén vivos Su madrecita, su padrecito, sus hermanos mayores Mercedes es una mujer fuerte que aprendió con los años cómo acorazar sus sentimientos para que ya no le duela más Pero las imágenes de sus tiempos felices le daban vueltas en la cabeza y ya no le dejaban sonreír Era pues, tiempo de volver ¿Dónde eres tú? ¿Cómo se llama tu pueblo? Ranguas, decían Ranguas Ranguas, en Huaraz Sí, pasando Huaraz ¿Y por qué tú nunca tuviste la oportunidad de regresar a tu pueblo así cuando han pasado los años? No, es que no tenía plata No tenía plata, ¿no? Solo para comer alcanzaba ¿Solo para comer? Claro, y con ocho hijos imagina que no Sí Y en todo ese tiempo que pensabas que no estabas con tus hermanos, ¿qué pensabas? Ay, Cristiano, la vida fue No, 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 quería volver, quería ir Trabajaba, pagaba barato 5 sols, 5 sols, pagaba, eso no alcanzaba Porque tú trabajas en casa, ¿no es cierto? Sí, en casa, trabajaba Y después, ya cuando tu esposo te lleva a la selva Ya me dejó también la selva abandonada ¿Te dejó ahí abandonada? Abandonada, me había dejado Y ahí yo salí a Huaraz Consiguiendo una amiga Y me dijo, vamos a Huaraz Que Huaraz Vamos a estar trabajando Y ya Como si se buscaba su esposo Y ya me venía El Huaraz Un poco para explicar cómo pueden haber pasado 40 años sin que acaso intentara volver a casa Me dice que no sabía cómo Por dónde empezar Sin dinero, sin saber leer o escribir Y con tantos hijos a quien atender Sus necesidades pasaron a cobijarse en el fondo de un corazón Que se rindió Tal vez, hasta hoy ¿Tú no te acuerdas nada, nada de tu mamita, por ejemplo? ¿Cuándo era su cumpleaños? ¿Cuándo era tu cumpleaños? ¿No sabes nada de eso? No De mí me recuerdo que es mi cumpleaños De mi mamá, no ¿Cuándo es tu cumpleaños? 24 de septiembre 24 de septiembre ¿De tu mamá no te acuerdas? Tampoco recuerda cuántos años tendrá su madre ni su padre No ha llevado la cuenta de cuánto tiempo ha estado lejos de ellos Y ya son casi 40 años Los tiempos pasados a veces me hacen llorar, me dice ¿Y te acuerdas el tiempo que tú estabas con tu mamá? Cuando vivías con tu mamá ¿Cómo era cuando estaban juntos todos allá en la sierra? ¿Tiguaraz? Está bien ¿Cómo era? Tranquila ¿Su papá trabajaba en la chacra? Sí Mi papá trabajaba Yo también trabajaba desde chiquita y trabajaba Yo me iba con un negocio por Mazarril Por Guam, Pisco, Bamba Poma, Bamba, se llamaba el pueblo Por ahí me llevan mi negocio Desde 12 años yo trabajaba ya ¿Y qué pasó? ¿Por qué entonces después nos separan a todos los hermanos Y ustedes se tienen que venir a Lima? Nos quería conocer Lima, todo Me voy a Lima, mi mamá me traje a Lima Pensaba que voy a estar bien en Lima Con otros paisanos, con las familias De ahí ya me separé Al volver, acompaña a Mercedes en este viaje al pasado Su corazón encontrará a los ocho hermanos que está buscando Su madrecita Rosita estará viva ¿Por qué entonces nos separan a la chacra? ¿Por qué entonces nos separan a la chacra? Mercedes Pickman Carrasco ha llegado desde Huánuco A contarnos su historia De cómo fue alejada de su familia hace más de 40 años De cómo fue madre a los 14 y tuvo 9 hijos Ahora quiere regresar a su primer hogar Para poder ser feliz Se llamaba este hombre, este mal hombre que te engañó y que se fue Se llamaba Donato Espinosa ¿Donato? ¿Y alguna vez después tú pensaste o le reclamaste a Donato? ¿Por qué te alejó de tu familia? No, ahí el anteaño pasado ahí Él está viviendo ahorita por Satipo Ahí estaba teniendo a la otra mi hija Mi hija me hizo llamar Mamá, ven por acá un rato para estar Había ahí sin conocer ahí también Y mi hija, ella estaba ahí con su papá O sea, ahí a su papá lo reclamé Yo delante de mi hija le dije Tú me abandonaste con mis hijos Tú me dejaste Y no me dijo nada Calla y me estaba Pero sus reclamos parecían no ser escuchados Y es que la voz de Mercedes Retrata el miedo que ha tenido su corazón Todos estos años Nos habla de cómo se ha sentido sola Nos grita la tristeza y la necesidad de un hogar ¿Piensas que tu vida hubiera sido diferente Si es que no te hubieras escapado con él? Sí ¿Cómo hubiera sido? Capaz de haber estado en mi pueblo Junto con sus familias Junto con sus hermanos Ilusa yo al preguntar ¿Cómo acaso no podría ser diferente? Disfrutar de los días en el campo De las noches y la comida caliente En un hogar humilde y verdadero Ilusa yo al preguntar Sofía ¿Cómo te has de sentir? Me extraño No tengo nada No tengo un barco No tengo nada de mi familia Mentiras Es que si adiós Me encuentran bastante Pero todo estaba a punto de cambiar Sofía Tu hija menor nos había escrito contándonos tu pena Y queriendo volver a verte sonreír No sonríes hace un año ya Así nos escribió también El estar lejos de tu familia te ha quitado las ganas de seguir Era una misión importante esta La de alegrar tu corazón Con fe y paciencia Todo se puede Y quería que estés tranquila Tú has llegado dos días acá con tu hija Y mañana vamos a grabar entonces con ella y contigo ¿Ya? Hoy día van a quedarse a dormir Y mañana vamos a grabar con ella y contigo y yo mañana te voy a contar qué cosa hemos encontrado ¿Ya? Porque yo tengo noticias buenas Ya señorita ¿Ya? Y si tu corazón tiene fe y si tienes mucho amor para dar También vas a recibir mucho amor porque así Dios lo va a querer siempre ¿Ya? Sí Ya señorita Ya Entonces vamos a esperar esta mañana ¿Ya? Ya señorita Ya Tenía que hacer que tu corazón descanse La angustia de no encontrar a ninguno de tus hermanos no nos había dejado dormir a nosotros tampoco todos estos días Por eso sabía cuando conversaba contigo que teníamos buenas noticias Porque nuestras investigadoras encontraron lo que tanto habías buscado Así a la mañana siguiente me reuní con ellas en tu nuevo hogar Escucharon ustedes la historia de Mercedes y todo su sufrimiento en estos más de 30 años que ha estado lejos de su familia Se imaginarán la alegría entonces para nosotros de saber que encontramos a sus hermanos Ellos viven acá en Constructores, la familia Pitman Carrasco Lo más importante y lo más bonito de todo es que ellos nos dijeron que su madrecita está viva Mercedes ni se imagina eso, ellos han logrado traerla desde Huaraz Así es que vamos a conocer entonces la historia Estábamos realmente emocionados todos aquí en volverte a ver Habíamos traído esta pena tuya a la oficina y deseábamos hacerla sonreír Por eso cuando encontraron la casa de una de tus hermanas nos emocionamos tanto Al saber que también te habían estado buscando Nos emocionamos mucho más Hola ¿Cómo estás? Está bien señorita, ¿cómo estás? ¿Tú eres? Carmina Carmina ¿Cómo estás? 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 ¿A tu mamacita que la han traído de... de Guadal? ¿De Guadal? Sí, de Guadal Qué linda, bien señor Hola Buenas Vamos a sentarnos todos juntos para conversar, para que me cuenten, ¿les parece acá? ¿Sí? Para que me cuenten, ¿están emocionados? ¿No están emocionados? Ay, sí, señor Sí Estamos emocionados, estamos temblando Rosa, Carmina, Aniceto y tu mamá ahora estaban sentados junto a mí para alegría tuya A ver, primero tengo que preguntarles cuánta emoción pueden sentir en su corazón ¿Cómo fue cuando llegaron? Porque llegaron aquí a tu casa, ¿verdad? Sí, señorita, llegaron a mi casa ¿Cómo fue para ti? Para mí era, este, emocionante, porque yo no le conozco a mi hermana, no le conozco, este, me ha dejado pues con tres añitos Y no le conozco, mi ansia es conocerle, cómo es ella, todo, este, ya, pues Tú no la conoces, pero sí sabías de esta historia, o sea, digamos, no te agarró a improviso, sí sabías que había una hermana que faltaba Sí, porque yo hace tres años me he ido a buscarle en dirección a Huánuco Ajá Porque me dijeron que estaba en Huánuco y nos íbamos a ir a buscar ahí Y ya pues no lo ubicamos No lo ubicaron No regresamos con esa ansia de encontrarle Sin embargo tú, Rosita, sí conoces un poco más de la historia y sabes ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ella se fue? ¿Cómo fue? Mira cómo fue de ella su viaje, es que cuando ella tuvo su compromiso Y su esposo se lo llevó a Huánuco, según eso que su esposo me dijo que vivía por 12 de mayo Y mi hermana me prometió regresar, pero no, nunca más supe de ella Rosita, que es la hermana mayor, recuerda tu historia mucho mejor Dice que por tres años se estuvieron juntas en Lima hasta que te fuiste con este hombre Luego de eso no supieron nada más De la Sierra nos vendimos un año después que vino ella Yo me vine Y acá estábamos junto de un familiar Entonces ella se fue a trabajar por Naranjal Y yo me quedé en Ingeniería Y ahí pues de chiquilla tuvo su compromiso, tuvo su bebito Y con su bebito se fue ¿A trabajar en qué? ¿En qué vinieron a trabajar? En casa En casa Porque ustedes eran nueve hermanos Sí, de nueve hermanos, pero todos éramos chiquitas Y ya pues mi hermano tenía dos acá en Lima, mi hermano que es mayor Y la otra mi hermana, pero también no sabíamos, estábamos distanciados con ellos Y nunca, nunca hemos sido unidos, siempre nos hemos estado alejados de ellos Ahora recién cuando yo iba madurando un poquito más Yo les he juntado a mis hermanos Y de la Sierra también mis hermanos se han venido chiquillos ya junto conmigo Yo les he tenido a todos mis hermanos Para los hermanos Pitman Carrasco también fue difícil Ellos te perdieron la pista cuando tuviste a tu primer hijo Y no imaginan que tienes ocho más Ellos mismos se separaron los unos de los otros luego de que tu padre murió Rosita habría sido la encargada de juntarlos con el tiempo Dice que poco a poco tu madre fue recuperando con cada hijo la sonrisa en el rostro Dice que su corazón de a poquitos se fue formando de nuevo Pero faltabas tú Siempre faltaste tú ¿Y tu mamacita cómo era para ella? Ella te comentaba, ella te decía dónde está Mercedes Preguntaba por ella Sí, siempre preguntaba a mi mamá Cuando yo viajaba yo le decía a mi mamá Algún día regresará Y hemos tenido esa esperanza que algún día nos va a buscar Algún día va a regresar Ya último creo que nos hemos dado por perdida Ya nos hemos resignado que ya le hemos perdido para siempre a mi hermana Porque como dice con mi hermana hemos viajado Nos dos hemos viajado a Huánuco Hasta un sitio que nos dijeron que es Cahuac Llegamos en esa dirección pero no vivía ella ahí Y qué bonito saber que además que ustedes la han estado buscando Es ella quien inicia esta búsqueda Y es ella quien nos está buscando ¿Cómo ha sido para ti como hermano varón recibir la noticia? ¿Tú la conocías? ¿Conocías a Mercedes? Sí, ese tiempo yo la conocí cuando yo todavía tenía 6, 7 años Yo tenía De esa vez ya si vinieron a Lima yo nunca más la he visto ¿Ya te acuerdas? Sí Porque yo me imagino que debe ser maravilloso que llegue una hermana Porque es como un regalo de vida, ¿no? Pasar tantos años, ¿no? Como comentario Y luego encontrarte que tienes este lazo, ¿no? Debe ser bonito, el corazón debe estar alegre, ¿no? Sí, bastante, bastante Imagínate que mi mamá así nomás no viene y ha venido Y ha venido Ella me puede hablar y me puede contar cómo ha sido Sí Sí Señito, ¿cómo está usted? Ahí está Andando ¿Sí? ¿Mercedes? ¿Ha pensado mucho en Mercedes? Sí, se está preguntando ¿Qué había sido de ella? Ella murió hace rato de yo ¿Pensabas que había muerto? No, hace rato ¡Guau! Esa mentira medias que habías creado en tu corazón para no llorar tanto por esa hija pródiga a la que siempre amaste y ahora, 40 años después, vuelve a ti en una fecha muy especial ¿Cuántos años tiene tu mamita? ¿Qué te van a ganar? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Al volver, acompáñenos en esta maravillosa fiesta de amor Más de 40 años después, los ocho hermanos Pitman Carrasco estarán juntos celebrando la vida en el cumpleaños número 86 de su madre ¡Volver, acompáñenos en esta maravillosa fiesta de amor Volver, acompáñenos en esta maravillosa fiesta de amor Ella dejó hace 40 años Es ella quien se encargó de darle la noticia a sus hermanos Es ella quien se encargó de decirle a su madre que tenía que viajar a Lima para poder ver a su hija perdida ¿Y era una pena? ¿Era una pena no tener a esta hermana cuando ustedes se reunían? ¿O digamos que cómo creció separada? ¿Ochenta y seis? ¿Era una pena no tener a esta hermana? ¡Ochenta y cinco! Bueno, mañana vamos a venir entonces con tu regalo ¡Ya! ¡Ya! Y porque así son de maravillosos los tiempos de Dios Habíamos llegado un día antes del cumpleaños número 86 de Rosita Para darle la noticia del mejor de sus regalos La hija por la que tanto había llorado volvía a casa Y a su corazón en el día de Santa Rosa de Lima Ahora, cada uno de los miembros de esta familia prepara su corazón con un mensaje Hermanita, cuánto quisiera encontrarte, abrazarte Porque siempre he estado junto conmigo Cuando éramos señoritas, jóvenes, ¿no? Siempre hemos jugado con ella La verdad que yo quisiera encontrar a Axel ahorita, abrazarte a mi hermana ¿Era compañera? Sí, sí, era mi compañera porque hemos vivido juntas Los dos se han venido Acá en Lima también hemos venido juntas Y hemos estado acá también, ¿no? Con ella y la verdad, hermanito Te hemos buscado, pero no te hemos encontrado Ya, buena hermana, yo te he buscado, te hemos ido a buscar Y yo te quiero conocer más que nada Esa fue mi ilusión de conocerlo porque yo tengo 40 años Y nunca la he conocido Ni fotografía tenemos de ella, pues, ¿no? Bueno, hermanita, ¿qué te puedo decir? La verdad, te extraño mucho Deseo abrazarte, encontrarte Nada más te puedo decir, pero creo que va a llegar el momento Que vamos a encontrarnos Tres hermanos, pero mañana llegarían tres más Sin duda alguna, el corazón que siempre te había estado esperando Y preparaba sus latidos Para este momento en el de tu madrecita linda Sofía, entonces Sofía Mercedes, eso es su nombre Sofía, entonces va a ser algo maravilloso Será algo bonito mañana, la vamos a esperar con ilusión Ya, señorita, gracias Gracias por compartirnos su historia Y ya falta poquito Ya, ya estaba contando las horas Un poquito más, vamos a esperar para mañana Ojalá que pasen las horas rápido Pues mi mamá, si no más no viene Le he dicho, ha volado creo ¿Ah, sí? Sí Venga de ya, Sofía, dice que ha venido ¿Y ella vive allá con quién? Con la otra, mi hermana que ha venido Se ha puesto un poco mal Viaja a la Chocacha, eso es una avenida Y con ellas, hasta ahí Ahí se la viven y ya Ella vive con su hermana allá Con mi tía Allá Allá vive con ella ¿Y qué no se acostumbra aquí en Lima? Ahí viene, no Sí Hace un mes está acá y otro mes Ya se va acostumbrando Se va para allá Siempre que viene pregunta por la hija Si sabemos algo Si no sabemos nada Pues no sabemos nada Y así como ella se va Otros días tenemos que rogarle para que venga ¿No? Y se hace difícil Pero ahora le hemos dicho Y pucha que Más rápido creo que ya no ha dormido Rápido, viniste rápido Acostumbrada a la vida tranquila de campo Por más de 80 años No dudó en venir a la fría capital Para conocer el paradero de esa hija Que tanto le ha hecho falta Y falta realmente poco familia Mañana al mediodía Un nuevo tiempo comienza Estábamos emocionados En este maravilloso día de luz Quiero contarles lo que va a suceder Hemos venido a recoger a Sofía A Mercedes y a su corazón Pero primero vamos a entrevistar a su hija Que conoce un poco más del dolor Y además Ella es la protagonista también De este momento maravilloso Este momento maravilloso que va a suceder Porque lo que va a suceder Es que después de más de 40 años Ella va a poder abrazar a su familia Va a poder sentirse con el corazón de su madre Es el cumpleaños de su madrecita Así es que vamos a llegar Con una torta maravillosa Y muchas sorpresas Para su madrecita Y muchas sorpresas también Para Sofía Mercedes Así es que tienen que acompañarnos Por favor en este reencuentro Vamos Es el día de Santa Rosa de Lima Sofía no lo sabe Pero hoy volverá a casa Luego de 40 años Así Conozco por fin también a Elizabeth Tu hija La protagonista también De esta historia Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Bien? ¿Nerviosas? Sí Chiquitita eres tú Tú nos escribiste ¿No es cierto? Sí Y tienes un bebito Sí ¿Cuántos años tienes tú? 15 15 ¿Y tu bebé? No No Tienes seis meses Seis meses Guau A tu mamá también le tocó ser mamá bien joven No te ha contado ¿Sí? ¿Y ahí cómo están acá? ¿Bien? Sí Tan chiquitita y con un corazón tan grande para amar en este tiempo No solo al pequeñito Irwin Yasú Sino también a su madre Es a ella a quien le quiere regalar todo su amor Ahora cuéntame Tú nos escribiste ¿No es cierto? Sí ¿Por qué nos escribiste? Tú nos viste Tú viste el programa Sí ¿Y nos escribiste porque sabías de la pena de tu mamá? Sí Mami quiere que se encuentre con su familia Mi papá también Quiere que se encuentre con su familia ¿Por qué? No sé Porque no conoce a nadie A su mamá A su papá Nadie A nadie Bueno es algo bonito lo que va a pasar Yo los voy a llevar a un lugar Un lugar bonito en Lima En donde hay muchas sorpresas para ustedes y para el corazón de tu mamá Porque ella se acuerda de algunos hermanos y yo le voy a mencionar a algunos hermanos Pero te lo tengo que decir allá ¿Ya? Vamos entonces con ilusión, vamos con fe, vamos con tu bebé ¿Cómo se llama? Irwin Irwin Ay, está suspirando, hay que abrigarlo bien, vamos a llevarlo ¿Ya? Estábamos ilusionados ahora en el día de Santa Rosita Con este momento y este reencuentro Alegrar no solo el corazón de Sofía Mercedes Sino también el de la pequeña Elizabeth Que tiene aún ojos de niña pero alma de madre Fue ella quien entendió con el tiempo mejor que nadie la pena de Mercedes ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se han sentido acá esta noche que han dormido y ya están más tranquilas? ¿Qué has pensado? ¿Que vas a encontrar a alguien? ¿Qué has pensado, Mercedes? No sé, estaba... No he podido dormir pero he pensado No sé cómo estaré, no sé dónde estar Encuentrarme o no encontrarme con alguien, ¿no? Es pensamiento, estaba... No he podido dormir ¿Y has pensado a la hora de pensar en encontrarte con alguien? Por ejemplo, ¿te has imaginado encontrarte con algún hermano, alguna hermana en especial? ¿Has pensado en tu mamita? ¿Qué has pensado en tu papito? No sé Sí, para pensar, para todos, mejor dicho, para todos, que yo lo conocía Para todos Llegué a pensar en la noche Es pensamiento, estaba en encontrarme con alguien Con alguien familiar ¿Y por qué sientes, Elizabeth, tú, que mira ahora que eres mamá también Y que empieza este vínculo tuyo? ¿Por qué crees que es tan importante la familia? Una vez más alegro, ustedes son más unidos Mi mamá, como no tiene a nadie, bueno, con mi papá sí, con la familia Mi mamá no tiene que entrar ¿Tú crees que eso va a ayudar a que tu mamá esté mejor? Más contenta, más tranquila ¿Y ella te ha hablado desde chica de su familia, de cómo los extraña, de cómo eran sus hermanas, sus hermanos, su mamita? Sí, sí, me ha hablado, toma mi cuenta Quiero conocer, muy conocenla Con mi papá, mi papá también es Le ha dicho dentro de internet Y como le busca por el internet, hay bastante, salen No sé Y de ahí vi su programa Tengo que mandar Si me ha hablado Y cuando te contestamos Y ahora que estás acá, ¿cómo te sientes? Tranquila, muy bien Sí, vamos a encontrar ¿Y tú piensas que vamos a encontrar a uno, dos, eran nueve, ocho hermanos? ¿Tú piensas que vamos a encontrar a muchos, a poquitos? ¿Piensas que vamos a encontrar a su mamá? A su mamá, a mi papá ¿Viene tu guarda cómo saliste? Sí No, una, dos, ocho, siete Tranquila, no lo conoces Sí Entonces vamos con fe Porque este programa se trata de la fe Si no tenemos fe en nuestro corazón Entonces Sabemos que vamos a encontrar al final Pero si tenemos fe Ya sabemos hacia dónde vamos Y ese lugar nos va a alegrar el corazón de todas maneras Y así, con toda la luz que trajo el pequeño Irwin a la vida de esta familia, vamos camino a la unión de un hogar que ha esperado 40 años para completar su corazón. Una madre, una gran comida y un tiempo nuevo que Sofía ni imagina y compartiremos con ustedes al volver. ¡Volverte ver! En el camino a casa sin que esta madre y esta hija y el pequeño Irwin lo sepa, íbamos hablando de todo, de cómo Lima es tan gigante y a veces da miedo, de cómo el tiempo pasa tan rápido y a veces el corazón se olvida de contar, de cómo el amor hace falta y el hogar siempre se lleva en el alma, de cómo te haces madre a la fuerza y aprendes a amar. ¿Qué sientes que es lo más difícil, por ejemplo? Elizabeth, te pregunto a ti, primero para después preguntarle a Mercedes, de ser mamá. Es algo bonito, no sé qué decir. No, 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 no hay difícil, no es difícil entonces. Sí. Un poco, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad. Sí, sí. Estoy, estoy. Pero cuando hay mucho amor, entonces no importa nada, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿tú te has imaginado en algún momento cuánto puede haber sufrido tu mamita? Sí. ¿No? O sea, Mercedes, tú, tu mamá. Rosita, ¿cuánto puede haber sufrido? Porque no te ve tantos años. Sí, claro, cuantos años que no nos vemos. Ahora sufrí bastante, también yo, por no verle. Ya, pues no, no podía, no, no me ubicaba, mejor dicho, ni por dónde ir. Y saber, por ejemplo, saber si está viva o qué le pasó, ¿no? ¿Te has imaginado eso? Sí, porque yo lo dejé mal a mi mamá, mal tardado. Como me dijeron tus, a veces, como ese de la brujería, creo, ¿verdad? Y entonces una señora me dijo, ah, estén botando tus pies lejos para que tú te vayas y ya no vuelves nunca más a tu pueblo, en tus familias, me dijeron. Y justo creo que eso pasó, ¿no? No, no hay que creer en esas cosas. Yo me creía eso, no sé, pensaba muchas cosas. Pero esas cosas nunca hay que creerlas, siempre Dios, cuando uno tiene a Dios de su lado y a Dios de su corazón, todo siempre va a estar bien, siempre a Él le tenemos que pedir todo. Entonces, yo creo que Él siempre dicta los tiempos y de repente era un tiempo para que tú aprendas todo este tiempo que tú has estado lejos y ahora por fin tienes la oportunidad de volver hacia una casa porque hacia allá estamos yendo. Una casa muy especial que tiene dos apellidos que son iguales a los tuyos. Y ahí dentro de esa casa hay algo que tú quieres mucho. Ahí estamos yendo. Mientras tanto, en casa de Carminia, la hermana menor de Sofía, todos se habían reunido. Seis de los ocho hermanos Pitman Carrasco, doña Rosita vestida de rosado y con gorro festivo porque hay motivo de sobra para celebrar. Por eso los globos, los letreros rosados, porque es Día de Santa Rosa de Lima. Por eso la comida, el vino, las ganas y la felicidad. Acabo de preparar acá su chuleta. Ah, súper rico. También acá su papita se acaba de sancochar. Muyas. Que todavía me falta preparar la ensalada. Sí, y sus vinos también que están por ahí. Para recibir, pues no. La verdad que estamos preparándonos a ver cómo la recibimos a mi hermana porque a los tiempos son 35 años que no le veo a mi hermana. Y nos ha extrañado bastante. Sí. En casa estaban todos ansiosos y ellas en el carro también. Una hora y media después, llegamos. Ya, chicas, hemos llegado, pero yo me tengo que ir un ratito a arreglar todo en esta casa bonita que las va a recibir, donde van a recibir ustedes tantas noticias bonitas. Voy a ver esos preparativos y regreso por ustedes. Ya. ¿Ya? Ya se espera. ¿Me espera? Ya. Ya. Ya vamos a irnos entonces. De todas maneras, la casa de la familia Pismo está con el corazón también en la mano. Así que vamos a preguntarles cómo están, si están ansiosos o no. Necesitaba preparar el corazón de Rosita, aunque sé que no hay alegría más grande que volver a ver a una hija. Tenía que asegurarme que todo iba a estar bien. Hola. ¿Cómo están? Qué bonito te quedaba todo. Sí. Hola. ¿No es que no había también que yo no conocía? Sí. Sí, señorita. Claudia. Claudia. Hola, Rosita. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Contenta? Señorita. Buenas tardes. Ella es mi hermana. Mi hermana también. Ella, ¿cómo se llama? María. María. Bueno, yo tengo noticias. Se ven y va a ver nada más cómo está el corazón, si están listos, si están emocionados, no están emocionados. Sí, señorita. Están preparados. Ella no sabe todavía. Yo la he traído y ya está. Está a unos pasos de aquí, pero todavía no sabe hacia dónde vamos caminarlo. Ay, mira. Ella ha sufrido mucho, tuvo nueve hijos y su esposo lo anuló. Actualmente tiene una hija de 15 años que también tiene un hijito que ha venido, que ella fue la protagonista en realidad. Es la protagonista porque ella fue la que nos escribió Elizabeth se llama. Entonces, cuando la encontremos, cuando yo y yo está acá, con ella sería muy bonito que la abracemos con todo el corazón. Sí, señorita. Todos esos años que han estado separados. Sí, señorita. ¿Ya? Sí, señorita. Ella sabe que gracias a su fe y porque Dios así lo quiere, y ustedes lo saben también, vamos a llevar a nuestra familia. Porque además es el cumpleaños de Rosita, ¿no, Rosita? Sí. Vas a abrazar fuerte a tu hija, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya no me voy a demorar más, entonces yo la voy a traer ahorita. ¿Ya? Señorita, gracias. Ahorita bien. La habían esperado con tanta ilusión. Habían preparado cada detalle para ella. Hace 40 años, Sofía Mercedes se fue sin despedirse y hoy regresa a los brazos de su primer hogar. Vamos a ir caminando, ¿ya? Ya. Esto es San Juan del Lurigancho. Ah, ya. Esta zona se llama Constructores. ¿Alguna vez habías oído hablar de San Juan del Lurigancho? El Lurigancho, de siempre, yo lo sabía. ¿Lo sabías? Bueno, cuéntame de qué hermanos te has ido acordando. Ahora ya te acordaste el nombre de todos. A ver, vamos a mencionarlos. ¿Aniceto? Sí. ¿Luciano? ¿Quién más? Mi hermanita Carmen, Lucreja, más chiquita. Carmen, que era la más chiquita. Claudia. Claudia. Cecilia. Cecilia. María. 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 ¿Y qué sería maravilloso? ¿Poder verlos a todos? ¿Crees que eso se puede lograr o no? A ver, ¿qué te dice tu corazón? A ver, ¿cómo? ¿Cuán grande es tu fe? ¿Tú qué crees, Elizabeth? ¿Se podrá lograr verlos a todos? Están juntos, pero qué te dice tu corazón? ¿Qué piensas? Se piensa algo. ¿Piensas que vas a ver a uno, a uno, a dos o a todos? No creo a todos, no. ¿No lo crees? ¿No lo crees? ¿No? ¿No lo crees? Pero además hay alguien muy importante para ti y tu corazón que te esté esperando adentro de esta casa, que nunca te olvidó, que siempre ha pensado en ti y que quiere abrazarte con toda su fuerza. ¿Vamos? ¿Estás bien? Sí. Vamos. Unos pasos más y llegamos. Un hermosísimo letrero hecho a mano nos indicaba la bienvenida. Vamos a entrar a ver qué encontramos. Aquí en la casa. Entonces, después de más de 30 años, entonces, ahí está tu mamita. Y ahí está, Merce. Mi madre, mi madre, mi hijo. Abrazas a tu madre con esas ganas únicas que te da la alegría de saber que aún vive para ti. La amas en ese momento, por todo el tiempo que estuviste lejos. Luego, cada uno de tus hermanos te abraza y se presenta y te regala también tu corazón. Seguir la huella que dejaste en el camino. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Sin tiempo a Dios. Y disfruta. Disfruta. No, no. Vamos a abrazarnos todos. ¿Qué tal? Y así nos juntamos todos en un círculo de amor y de familia, gracias a Dios, dándole gracias a Dios, porque la hija ha vuelto a casa, ha vuelto a tu corazón ya, Rosita, para quedarse acá y para que ustedes la amen, la amen, la amen siempre. Un maravilloso círculo de amor que nos permite celebrar la vida, un maravilloso círculo de amor que enlace el origen de cada uno de los miembros de la familia Pittman Carrasco, que luego de 40 años vuelve a juntarse. Había que celebrar. Bueno, ¿sabías dicho que era cumpleaños? ¿Cumpleaños? Gracias a mi mamá. Era cumpleaños a Rosita. Así es que vamos a cantarles todos en la mesa feliz cumpleaños. Gracias. Encender una vela y cantar la Rosita en su cumpleaños número 86 con el regalo que desde hace 40 años deseaba fue mágico. ¿Cómo describir lo que sentí aquella vez en esta hermosa casa en donde ahora celebramos la vida? En donde el amor se podía sentir en estas pequeñas fotografías del alma que hoy describo para ustedes. Elizabeth fue rodeada de todo el amor de esta nueva familia de la que ahora es parte. Sofía Mercedes y su madre hablaron de todo este tiempo juntas, tomadas de la mano. Y el pequeño Irwin fue iniciado en esta nueva familia con miles de besos y abrazos para hacer lo suyo. Al final de eso se trata la vida, de volver siempre a tu origen, de asegurarte que los tuyos estén bien y sobre todo de dar amor. Siempre dar amor. Feliz día, Rosita. Feliz día, familia. Celebremos así la vida. Siempre. ¡Gracias! Feliz día, Rosita. Feliz día, Rosita. Feliz día, Rosita. ¡Gracias!